Amigos, no es normal que yo haga esto, pero el día de hoy voy a hacer algo A ver si mi amigo Larry lo entiende y lo puede digerir de alguna manera amena, de alguna manera justa Compa Larry, siempre, siempre, dice que a lo mejor ahorita está en los cuernos de la luna Y dice que no necesita al público Y dice que le raya la madre a todo mundo Mire, creo que es de seres humanos reconocer El ser humano no es un pecado fallar Un pecado es no reconocer Creo que podemos recibir más cosas positivas Aceptando nuestros errores para poder crecer Porque si nunca aceptamos nuestros errores, jamás vamos a aprender de ellos Y dicen que cuando tú te copias con una piedra Ten mucho cuidado porque te puedes tropezar con la segunda piedra nuevamente Ojo, yo no voy a decirte que cuando estabas en el bote estabas llorando Y que fueron los tiempos más difíciles Pero no puedes humillar y decir que fue un show con tus músicos Si es un show, sal y pídele disculpas a la gente Deja de rayarle la madre a la gente La gente no merece que le rayes Muchos de ellos son tus fanáticos La gente merece un respeto con humildad O sabes, dile a tus músicos Haz un en vivo, dile a tus músicos La cagué, la regué Pues así como hablas tú hijo de su pinche madre La cagué, soy un culo Soy un vato que no vale riata Acepto mis errores Así wey, no pasa nada Es más, te voy a mandar un reto Y yo si no te voy a cancelar Un reto, no hago esto Por eso dije, lo voy a hacer A ver si aceptas Si públicamente haces unas disculpas Si le pides disculpas al público No a tu público Al otro público que no te sigue Y a tu público también Y le pides una disculpa al morro Yo personalmente te voy a pagar Cinco mil dólares por una tocada No es show, cinco mil Porque no te voy a pagar también mucho más Es más, si te voy a agregar esta troca Te la voy a regalar esta troca Has de decir, pues este wey que A lo mejor esta troca te la voy a regalar Y cinco mil dólares, ok Así de fácil Solamente tienes que decir Yo Larry Hernandez Acepto que la cagué La calabacía Soy un déspota Soy un ojete Me comporto muchas de las veces Con la riata en la boca Pero ya quiero aceptar mis errores Para que puedas crecer Estás bien Tienes todo Tienes salud Tienes fama Ya no más Lo que si te falta mamar Un poco es de humildad Y no pasa nada Todos podemos crecer Y aprender nuestros errores Solamente tienes que pedir disculpas A la gente Seguidores, no seguidores Y a tu trabajador A tus trabajadores Porque fueron varios ahí Y yo te voy a dar cinco mil dólares Por una tocada Te los voy a dar Unos cinco mil dólares Por una tocada Vamos a ver una fiesta grande Es más Para mi cumpleaños wey Te los voy a dar Cinco mil dólares Te los voy a pagar Y no es show Y te voy a regalar esta troca Arre Ahí estamos Larry Ahí le pasan Ahí compartan Ahí le pasan La información a Larry Para que le llegue al coche de Larry Saludos Larry Échale grandes viejo Saludos Vamos a ver